Cuando no se agota un tema, cuando hay todavía mucho, que siempre hay, cada persona tiene una historia, cada entidad tiene una historia, el programa, pues vuelvo a mencionarlo una vez más, está dedicado a la cuestión cultural, histórica, algo de sociología, por las amalgamas que se van dando, las características de Cancún, que también en Chetomal sucedieron. Y bueno, ya quedamos en que no debo yo de excederme con la palabra, porque yo quiero darte la palabra a ti, para que iniciemos con que, es una pregunta que siempre, yo dije hace unos pocos minutos, que tiene su propia personalidad, Chetomal, y que no apenas está en una adolescencia como ciudad, que es decir, ya todo lo que hay dentro de Chetomal, y tú hiciste una inclinación de cabeza y aprobaste con tus ojitos, coincidiando conmigo, ¿por qué? ¿Por qué Chetomal es algo tan especial dentro de lo que se formó como pueblo? Inicialmente fue, pudiéramos decir, un momento histórico dentro de lo que fue la guerra de castas, cuando el pontón de Otompe Blanco vino precisamente para evitar el embrigo de armas que se surtían a los mayas para su guerra de castas. Ese fue el principio y el origen de por qué se funda Chetomal. Con la guerra de castas, muchos de los que estaban en Bacalar, que era entonces la sede, se podría decir, de población, se fueron a Belice, se fueron a refugiar a la frontera, porque ya era inhóspito el momento de la guerra de castas. Entonces, cuando Otompe Blanco viene y funda este pedacito de payobispo, invita a todos aquellos que se habían ido a refugiar a Belice y a Bonichoaco. Entonces, nosotros empezamos a tener al fundar Chetomal muchos orígenes beliceños en cuanto a las construcciones de las castas de madera, el tipo de vivir. Fue por eso que yo recuerdo desde niña, con una nostalgia increíble, mis casitas de madera. Mis casitas de madera que eran fundadas sobre unos troncos, porque en ese entonces, la bahía era una bahía que siempre cuando llovía se metía el agua, porque era de baja. Entonces, tenían que, para poderse hacer las casas, había unos troncos de madera, y entonces se ponían las bases de los pisos de madera y se hacían las casas. Para mí es un recuerdo hermoso en mi niñez, porque cuando jugábamos nosotros los niños, nos metíamos debajo de esos troncos, ¿no? A nuestros huevos. Yo recuerdo muchas veces que allá encontrábamos los huevos de gallina, que allá era nuestro escondite, que allá los pisos de madera que se hacían en esas casitas eran con tablas que tenían sus centros en la tabla, como el centro de la madera. Y con el tiempo, el corazón, se hacían unos hoyitos. De manera que al barrer tu casa o a limpiar tus casitas, allá se iba que la pluma, el resto de los centavitos que se barrían, que se caían de la cartera de papá. Y nosotros nos metíamos debajo de los troncos de madera a investigar como si fuese así. A ver, ¿qué íbamos a encontrar? ¿Qué encuentros tan bonitos nos teníamos? Ese es el Chetumal más lindo que yo recuerdo también. Cuando no había agua, más que de lluvia, nuestras casas eran especiales para poder juntar por medio de canales el agua en los curvatos. Los famosos curvatos que se traían con maderas especiales para poder depositar el agua, que no se echaba a perder. Que tú podías tener el agua almacenada por meses, de todo el año. Y esa agua tenía un sabor tan especial que yo siempre presumo hoy a mis 83 años con hijos, mis nietos y mis nietos, que no quieren tomar agua lluvia cuando llegan. Y yo decía, yo crecí con agua lluvia. Para mí, mi cabello no necesitaba shampoo y cosa especial, porque el agua lluvia era lo más lindo. Para lavar la ropa, el agua lluvia era fácil para poder lavar una ropa. Entonces, el crecer tomando agua lluvia toda una vida, y llegar a 83 años y sentirme tan fuerte y tan viral, yo lo agradezco a esa vida que yo viví en Chetumal. Chetumal.